No porque le tenga tanto miedo a mi pasado, lo que fue yo creo que ya quedó muy enterrado. Bueno, somos de Guadalajara, Jalisco, México, y somos un duete que canta pop totalmente, baladistas, hace la muerte de su amor. Sandoval viene después de la desintegración de Luna en el 2008, nace en el 2009, donde somos una banda, Enrique, Alex, Susy y yo. Después sale Susy, entra Verónica, después salen Alex y Quique, ya me quedo con Verónica y seguimos con Sandoval. Tenemos ya tres discos, dos de estudio y uno en vivo. El último deja que la vida te sorprenda, esta es la segunda. Y ahora estamos promocionando lo que es la nueva era de la música, que sigo sencillo por sencillo, con esto que se llama Quiero Saber. Quiero Saber es una canción italiana y se nos propuso y al principio no estábamos tan seguros, pero nos gustó y con la única condición de que tenías que hacer la letra completamente diferente y escrita por Mario. Entonces, es una canción que es romántica y creo que es el claro ejemplo de que siempre estamos saboteando todo, pensando que va a salir mal por lo que nos ha pasado y eso hacemos, sabotamos nuestras relaciones en las que estamos. Entonces, es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Bueno, la canción, como todas, tiene mucho que ver con el corazón, ¿no? La verdad, la gente se nos acerca a nosotros, nos escriben, nos lloran, nos sonríen, o sea, se alegran cuando tenemos eso, ¿no? Una historia que contar, una historia real, algo que dedicar y quiero saber si no es la excepción. Es una canción de tanta incertidumbre que la gente lo vive y cuando lo viven tanto, pues al instante te lo hacen saber, ¿no? Eso te lo hace, ¿no? Para la gente bonita de 15 minutos, nosotros somos Sandoval. Y nos damos un beso y un abrazo. Muchísimas gracias.